Beverly Hills, 90.210, una de las series más populares de los años 90 y un enorme fenómeno internacional especialmente entre el público juvenil. Regresará a la televisión con gran parte de su elenco original, anunció este miércoles la cadena Fox. En su perfil oficial de Twitter, «Bienvenidos a casa», dijo el mensaje de Fox que acompañaba a un breve video con soleadas imágenes de playas y palmeras y en el que se aseguraba que el «Revival» de la serie se estrenara. Este verano, la nueva andadura de «Beverly Hills», 90.210, se titulará simplemente «90.210» que es el código postal de Beverly Hills, una exclusiva y muy rica ciudad situada al oeste de Los Ángeles, regresa como juez en la nueva temporada. The American Idol medios estadounidenses aseguraron hoy que Jason Priestley, Jenny Garth, Ian Thiering, Gabriel Carteris, Brian Austin Green y Tori Espellín, todos ellos miembros del reparto original, participarán como intérpretes y productores ejecutivos en esta nueva serie que tendrá un curioso giro narrativo. E, 90.210, los actores no encarnarán a sus personajes en la ficción sino que se interpretarán si mismos tratando de sacar adelante una nueva versión de «Beverly Hills», 90.210, un intento que dará lugar a conflictos y líos personales de todo tipo. Entre ellos, 90.210 tendrá la forma de una serie limitada y contará con seis episodios, «Beverly Hills», 90.210, que contó con casi 300 episodios y se emitió desde 1990 a 2000, dio pie a varias series. Derivadas entre las que destacó, Melrose Place, 1992 a 1999, Beverly Hills, 90.210, dejó un impacto imborrable en la cultura pop y en toda una generación, dijo hoy el presidente de entretenimiento en Fox, Michael Thorne, su poderoso legado es una parte importante del ADN de nuestra cadena, historias atrevidas que no se cuentan en ningún otro lugar y personajes impresionantes. «Estamos honrados de... traer de vuelta a los queridos miembros del reparto original a 90.210», añadió Thorne. Chris Alberguini y Mike Chesler serán guionistas y productores ejecutivos de la nueva producción. Ambos trabajaron en «90.210» 2008 a 2013, una serie inspirada en «Beverly Hills», 90.210, que se emitió entre 2008 y 2013 en la cadena de CW.